Hola que tal amigos buen día bienvenidos a esta pequeña clase para conceptos básicos de guitarra y pues bueno aquí vamos a hablar un poquito para iniciar con la técnica de la guitarra eléctrica pero enfocado a la mano derecha y al uso de la de la púa iniciando de lleno con este tema vamos a bueno pues así vamos a irnos un poquito lo más rápido posible para no extendernos tanto y como como agarrar la púa ok primero que nada entonces me voy a acercar un poquito a la cámara a ver si se logra ver mejor aquí tenemos la guitarra ya acomodada y vamos a este a tomar la púa con estos dos dedos este aquí lo importante es el ángulo en el que se debe utilizar la púa lo más conveniente en estos casos es que la púa tenga una inclinación hacia adelante como como va cayendo nuestra mano así en el mismo ángulo no no poner la púa en forma perpendicular a las a las cuerdas o sea no en esta dirección o en este ángulo sino un poquito inclinado hacia hacia adelante y rozar la cuerda con la púa con la punta de la púa es importante no no tomar mucho de la de la púa sino simplemente la pura pura puntita para que no se nos atore y esta posición nos va a ayudar mucho a a que resbale un poquito mejor la púa hacia arriba o hacia abajo entonces lo que vamos a tratar hoy es el tema del movimiento alternado que es el más común en el en la técnica de la de la púa el movimiento alternado quiere decir que siempre vamos a tocar abajo y arriba abajo arriba abajo arriba sí tocando cada cada nota una vez esté con un movimiento o sea esto abajo arriba abajo arriba abajo arriba ok más otro ángulo ok entonces ese es el movimiento más el movimiento más básico más simple que hacemos este al tocar nuestro entonces como ejercicio inicial podemos cruzar por todas las cuerdas haciendo este mismo movimiento tocando para empezar cuatro veces cuatro veces cada nota contando siempre los tiempos 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 y de regreso Ok, esto es sumamente sencillo, es algo para iniciar en el movimiento de nuestra mano derecha. Siempre es importante tener un tiempo fijo, ya sea contando cuatro tiempos, dos tiempos, tres tiempos, pero que sea siempre constante. Y como les digo, con la ayuda del metrónomo, que lo vamos a hacer más adelante, lo vamos a ejemplificar de mejor manera. Pero ahora, algo bien importante en la ejecución de la técnica es que nuestras cuerdas no se queden sonando una vez que las dejas hacia atrás. O sea, que si tú vas avanzando hacia abajo en cada una de las cuerdas, que no se queden sonando las que dejaste atrás. O sea, que no suceda esto. Esto Escuchas cómo se quedan sonando hasta que uno apaga las cuerdas. Esto es bien importante para tener un sonido claro y limpio en la técnica de la guitarra. Entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar ese sonido que no deseamos? Bueno, simplemente tomamos esta parte de la mano, el costado, y lo vamos a colocar sobre el puente. Pero no todo, o sea, si no, no para tapar todas las cuerdas, sino que simplemente para ir apagando poco a poco cada una de las que vayamos dejando atrás, ¿sí? Este, de este año lo se ve mejor. Entonces, mientras vamos tocando, vamos apagando las cuerdas poco a poco conforme avanzamos hacia abajo. Lo voy a tratar de hacer acá de este lado. A ver si se puede encerrar, ¿cómo lo hago? No es necesario usar la mano izquierda para tapar las cuerdas, sino que simplemente con el costado de la mano derecha lo puedes ir haciendo. Pero, muy importante que tampoco suene apagada la cuerda, o sea, que no suene así. Sí, que sonó un poquito al principio, pero debe sonar libre la cuerda. Es difícil, ¿sí? Al principio, es difícil al principio dominar esto, pero con un poquito de práctica lo vas a ahorrar bien rápido. Bueno, este es el primer concepto, el más básico que deberías tener en cuenta a la hora de empezar con el estudio de la guitarra eléctrica. Ok, espero que les haya gustado esta pequeña clase y esperen la segunda parte que vamos a seguir usando la técnica de la púa, pero ahora sí ya aplicado a ejercicios y ritmos específicos en los que debe uno dominar el instrumento. Ok, bueno, pues hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!